Ajo blanco de espárragos. Vamos a comenzar macerando los ingredientes. En un bol grande ponemos el líquido de conserva de los espárragos, un chorrito de vinagre de vino blanco, las almendras sin piel y el diente de ajo pelado y, si lo tiene, sin el germen. Agregamos también un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra y el pan duro, sin corteza y cortado en tacos. Por otro lado, cortamos las yemas de los espárragos y las reservamos. Cortamos los tallos en tacos gruesos y los metemos también al macerado con el resto de los ingredientes. Lo dejaremos reposar mínimo unas 4 horas. Una vez macerado, lo trituramos todo hasta que quede fino como la seda, agregando un hilillo de aceite de oliva virgen extra. Mientras esperamos, haremos una sal de pistacho triturándolos con la picadora y con esta mezcla rebozaremos las puntas de los espárragos que hemos reservado. Para emplatar, ponemos las puntas de los espárragos en el plato, mirando hacia arriba, hacia el cielo. Rellenamos el plato con el ajo blanco, ponemos unas hierbecitas por el que dirán y... ¡Listo! ¡Que aproveche! ¡Gracias!